Una de las alternativas para impulsar la construcción de viviendas es el óptimo aprovechamiento de los recursos endógenos de cada territorio. Retomar prácticas antañas que sustituyen el uso de cemento y acero es una de las estrategias que se implementan con tal propósito. En este empeño sobresale la Unidad Empresarial de Base, Construcción y Mantenimiento Constructivo del municipio granmense de Jiguaní. Cuatro brigadas de la entidad asumen la edificación de un asentamiento poblacional en la comunidad Las Villas. Son viviendas, como ya decía, con cero acero y cero cemento, por lo tanto se excava una zanja de un metro de ancho y la profundidad hasta dos metros. En el caso de Jiguaní, que tiene un estrato resistente un poco más arriba, o sea, promedia 90 a un metro de profundidad. Después esa zanja se llena por capa, o sea, se va haciendo por capa, con rajón y un mortero de cal y arena de río. Y entonces eso se va haciendo capa a capa hasta lograr llegar al nivel requerido para empezar la colocación de ladrillos. Un sistema que ha perdurado en el tiempo, porque esto antes se realizaba. Por ejemplo, la parte delantero de mi casa, la cimentación está hecha de eso. Y las paredes están cubiertas por el repello, por este tipo de morteros. Y los ladrillos están colocados con este tipo de morteros. Y está hecha desde el 46. Granma posee yacimientos de arcilla, roca caliza y ciolita, entre otros recursos que permiten reforzar las producciones locales destinadas a respaldar el programa de la vivienda en cada territorio. La búsqueda de soluciones alternativas como estas constituye apuesta necesaria para impulsar la construcción de asentamientos poblacionales. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.